Sí, estamos en un lugar que yo digo, bueno, a ver, tratemos de proyectar nuestra imagen allá lejos y hace tiempo. Hasta 1836, toda esta zona estaba cubierta por la ranchada. Acá vivían los negros, los negros esclavos, negros que en algunos casos eran libertos o que habían sido criados, pero que la ranchada estaba acá y acá se ubicaban ellos y este era su lugar, este era su espacio físico que ocupaban en la ciudad. Y hasta 1836 todos estos lugares estaban cubiertos por ellos, o sea, estaban sus ranchos, estaban sus pueblos, estaba su lugar y estaba el oratorio, que el oratorio de la iglesia de San Miguel es el referente para mirar por qué lugar transitaba y por qué lugar se ubicó la ranchada en esta zona del Paraná. Sí, puedo seguir contándote que, por ejemplo, hasta que la piedra fundamental no se ubicó en lo que hoy es la iglesia de San Miguel, el oratorio de los negros se emplazó en la parte de atrás de la iglesia de San Miguel y a la zona donde hoy está la plaza, ahí se llamaba la zona del Molino, atravesado por una zanja, así dicen los historiadores y es el nombre que le ubican. Esa zanja medio como que dividía la zona y hacía que, bueno, todo esto que hoy está totalmente poblado y es una de las zonas residenciales, pertenecía a las familias de nuestros negros, de los cuales creo que la historia se ha encargado por ahí.